Si yo vivo en este mundo muy cerquita de Torcuato Nada me importa el maltrato que me da sin merecerlo Pues a cambio de adorarlo me maltrata sin piedad Cuando llega atarantado o cuando llega en su juicio Para mí todo es suplicio que tendré que soportarle Pues por tanto maltratarme con Torcuato soy feliz Ya me acostumbré Al maltrato que me da Ya me acostumbré Con lo vil de su crueldad Por eso vivo con él Por Torcuato soy feliz Te quiero más y más Torcuato de mi amor Aparte la crueldad que cambias por mi amor Te quiero más y más Torcuato de mi amor Aparte la crueldad que cambias por mi amor Por Torcuato de mi amor Por el mal que me haces Por lo bien que me sabes Ya me acostumbré Otra vez Al maltrato que me da Al maltrato que me da Ya me acostumbré Con lo vil de su crueldad Por eso vivo con él Con Torcuato soy feliz Te quiero más y más Torcuato de mi amor Aparte la crueldad que cambias por mi amor Te quiero más y más Torcuato de mi amor Aparte la crueldad que cambias por mi amor